No caemos los dos Vale, y me tengo que ir yo, ¿no? Y que no se puede ir él, ¿no? Pues no, no No, me cago en la puta Vale Vamos a ver, que esto es muy difícil, ¿eh? Vamos a ver, que esto Es muy difícil Últimos Solo digo eso Y quiero ganar la carrera, ¿eh? Y ya quiero ganar, o sea que va, ¿eh? Arnau, ánimo Vamos Vale, vale, vale A ver si conseguimos remontar esto Ostras, tío, esto es larguísimo Estoy al borde, estoy al borde, vale Vale, ya vamos Segundo, el primero es ese, ¿eh? El primero es ese, señores Vale, por aquí Vale, a ver si le pillamos Va muy lento Y si le tiramos Bien, he pillado el punto He pillado el punto Menos más porque el karma Estuvo conmigo de una manera increíble Increíble Vale, chas, señores Ya vamos primeros Y yo voy a tirar a este Uy Uy, karma Joder Dos botes para caerme, ¿eh? El karma no puede conmigo Ya veréis, ya No va a poder conmigo Mierda A por este Que va primero Cáete 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 Que te caigas Perfecto Vale Ahí al borde Vale, perfecto Por aquí Frenamos Vale Uy, este se va a caer Ahí, ahí, ahí Vale, vale, vale Hay nadie No hay nadie No No Otra del bote Me cago en el karma Y encima Vamos a dos vueltas Que a saber si llegamos A ver Vamos a ver ¿Dónde está? Vale, está aquí Con cuidado y sutileza Que vamos segundos El primero es el entity rojo ¿Dónde está? Ahí está, vale Ya lo he localizado Vamos Vamos que ahora no hay nadie No, tío Apártate Apártate No, no Vale, perfecto Pues ya está Hemos pasado los dos Están tranquilos No pasa nada Pim, pam Vale, ya no está acelerando Ni frenando Ya ahora mismo Esto es la bajada Apártate No No puede ser Esto es el karma Y ahora Desde el principio Me cago en todo Lo que se pelea Me cago en todo Lo que se pelea Sí, sí, sí En todo Ese azul va a pillar un montón Ese azul va a pillar un montón Vamos Tú Apártate Apártate No No puede ser, tío Otra del karma Me cago en el karma En todo En todo Me cago En todo Ostras, chaval El azul que no llega al punto Eso, vamos Eso lo sé yo Como me llamo Arnaud Que no llega al punto este Lo malo es que El primero Se escava por culpa De este azul Mira Toma Se cayó El primero Creo que Otra del bode Tenía el punto Yo a primero Y tenía el punto Y por culpa del azul este Me cago en Su padre Vamos Por aquí Perfecto Uy, este Este va a pillar No, tío Me cago en Todo lo que se vería Ya lo he dicho 30 veces Pero me da igual Vale Vamos a intentar Que no tirasle ahora Porque si no Uy, aquí al rojo Sí que lo tengo que tirar Que el rojo es el primero Al rojo lo tengo que tirar Mira que como se Echa palilla Hombre A mi me gusta Vale Lo malo que este Tiene un morro fino Joder Esto me está sacando quicio Esto me está sacando quicio Vamos a ver Otra de la azul Viene Su padre Si yo no llego El tampoco Eso vamos Lo tengo seguro Lo tiene que haber puesto Sin contacto Me cago Es que sin contacto Que no me voy a hacer las carreras Vamos Vamos por aquí Pim pam Por aquí No te caigas ahora El bote Me cago Su padre Y en su madre Y en toda su familia La rampa esa A ver Seguimos de los segundos El rojo está ahí El bote otra vez El bote este me está sacando quicio Vamos Pero el rojo Os digo yo que no llega El rojo os digo yo que no llega Ven, ven, ven Vale, perfecto A ver Tranquilo Tranquilo Buah Buah Este va a pillar Es que este ya pilla Este va a pillar Vamos Este ya no llega al punto Hombre Yo no lo quería tirar Yo me ha tirado Ala Vamos Vamos Que esto está costando mucho Perfecto Vale, vale, vale Está el rojo ahí Lo tenemos que tirar Si o si Bueno Lo hemos tirado Pero yo también Espérate que no llego Digo que no llego Vale, mi encima Es que es a dos vueltas ¿Sabes? A dos vueltas No, no le podría haber puesto a una No Que va a dos Vamos Vale, vamos últimos Chicos Vamos últimos Vale, están ahí los dos Le ha tirado al rojo Vale, este es el segundo O sea que va, eh Vamos que yo la pilla Y pilla el punto a la primera Y pilla el punto a la primera Y pilla el punto Perfecto Segunda vuelta Vamos señores De montada épica Primero, eh Primeros Y me empuja Y me empuja Vamos Este va a pillar Este, este Vamos El de azul Y acordaos El de azul El de azul Pilla hoy El de azul Pilla hoy Toma Y no me caigo Vamos Vamos Y el de rojo También pilla También quieres que pille el de rojo Buah, el de rojo Adiós de rojo Adiós de rojo Ojo a lo que he dicho, eh Que ya vamos primero, señores Ya vamos primeros Y tenemos el punto ¡Saltamos! ¡Ostras, hermano! Vale, vale Remontada épica Bueno Ahora lo que cuesta es llegar ¿Sabes? Porque Vale Vale Vamos a ver Ellos no han llegado aún Y yo tengo que bajar Vamos ¡Ostras! Que lo traspaso Vale, 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 vale El de azul está al acecho, eh Y el de rojo iba primero Por un montón Y ahora va a último Vale El de rojo está allá El de rojo sí que lo podemos tirar, eh Vale Vamos Que quiero ganar Que ahí tenemos la meta, señores Lo tiramos Vale Este estará más cabreado Madre mía Sí que estará cabreado Tenemos la meta aquí, eh Tenemos la meta aquí ¡Vamos! ¡Primero! ¡Primero! ¡Sí, señor! Vaya remontada Like, favoritos Suscribiros si no estáis Y si no puedo observar más vídeos Ay, de rojo que peca ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!